No vengo a tu carrera, a tu carrera está confusa Porque Tony y Provide hermano le ponen destreza Hoy día jugamos a la ruleta rusa Pero la pinche bala va a terminar en tu cabeza En tu cabeza maricón, sabes que vengo, yo soy bello Demostrando que con esto tu salve y yo te enseño Porque vengo aquí, te callo Con esos lentes pareces frías, no hay del baile del caballo Mira, mira, porque en eso eres tu bello Mira hermano, porque yo rapeando, tú eres el clavello Tú serías bueno en el rap, pero te quedaste sin idea Como te quedaste sin cabello Te quedaste sin cabello, porque hermano sabes, le meto improvisación Que la rima siempre es a la raca Le ha robado el chaleco chiquitito, pegadito pa' su flaca Mira con la rima, la rima que le conviene Porque Tony improvisa y aquí tiene el ADN Porque rapeando ya te quiere, esa me compré yo mismo Porque mi mami no me mantiene No me mantiene, esa chico chiquitito me ven Sabes que yo le meto ya a la improvisación Porque yo te lo digo de paga Tú te mantienes cruzado, entiendo marihuana Bueno, marihuana, en la improvisación Dime alguno de estos dos, uno, ¿es tu culpón? Maté, vete a la mierda, porque te voy a responder con mis culpones, hermano Aprende el R.A.P. El R.A.P. marica, mi estilo que te detiene Porque te juro que tú eres un pimpín Sabes por qué este se mantiene, este chiquilín Porque lo abandonaron solo y se lo conchupepín Chiquilín Oh, no